PYMENO dice que quiere la cadena de valor de centro comercial en ambos de Open Plaza, porque nosotros... Yo voy a ayudarlos lo que pueda porque yo tengo una semana de entrar, entonces voy a... Sí, así que voy a... ¿A qué se refieren con cadena de valor? Son todas las actividades que tiene la empresa que le da valor. No, claro, o sea, ¿actividades de qué? ¿Actividades de...? Desarrollo. Desarrollo. Del producto, o sea, de la marca. Claro, de la marca en sí. De la marca, estamos hablando de la marca. Claro, porque ustedes entregan al público, ¿no? Ya. Ya, en el punto de nuestra cadena de valor, nosotros como centro comercial, o sea, como Open Plaza, más que Open Plaza hangamos nada más, como Open Plaza nosotros procuramos crear a nuestros clientes una experiencia de compra. O sea, que no solamente viene y compra, este, algo en Saga. Ah, claro. Sí, pues, graba, graba. No solamente algo en Saga, o algo en Totus, o algo en iPlace, o en las tiendas que tenemos, sino tratamos de que el producto que él se lleve, venga como que todo un feeling detrás de que el centro comercial no solamente lo encontró bonito, sino que vivió una experiencia, pudo ir al cine, encontró las ofertas que le quería, etc. O sea, va mucho más allá. Y hay otra cosa que tenemos que dejar en claro que nosotros, como marketing, tenemos dos tipos de clientes. El cliente que vive en el centro comercial y compra algo en cualquiera de nuestras tiendas, y tenemos el cliente que nos alquila un espacio en el centro comercial. Ajá. Entonces, nuestras acciones están divididas en ambos lados. Lo que hacemos normalmente es alianzas con nuestros locatarios. Locatarios, digamos, a las personas que nos alquilan un espacio. ¿A las empresas? Ajá, a las empresas. Entonces, hacemos unas alianzas con los locatarios. Los locatarios nos dan, no sé, descuentos. Y esos descuentos no se los ofrecemos a nuestros clientes, cosa que sí generamos un tráfico más elevado dentro del centro comercial. En fechas en las cuales no... en general la venta cae, ¿no? Son meses ya establecidos que la venta disminuye, entonces ahí es donde tratamos de empujar un poco la cosa. En sí, ¿qué ofrecemos? Ofrecemos actividades para niños, ofrecemos convenios con películas, o sea, invitamos a nuestros clientes mediante concursos, ya sea en Facebook o en... Entretenimiento en general. Sí, o sea, los invitamos a una van premier dentro del centro comercial, vienen, y todo eso va creando una experiencia, o sea, y ese año que viene nos estamos enfocando justamente a crearle más experiencias. Porque a la larga, un centro comercial lo que tiene que venir, como dice Vanessa, entretenimiento, ¿no? Que el cliente venga y se sienta cómodo. Que no sea solo un lugar de compra, sino un lugar donde distraerte, donde pasar la tarde, o... Una experiencia completa. Exacto. Vamos a dar como que todo el círculo completo, ¿no? Una pregunta más. Sobre el sistema de información que usan, del marketing, ¿cómo hacen? Como qué tipo de investigación hacen, hace la empresa. Las investigaciones de mercado. Ajá. Las investigaciones de mercado solamente se dan, o sea, sí, se dan cuando estamos aportuando un nuevo centro comercial, entonces tenemos que ver si es que nos puede resultar atractivo. Pero sobre todo se dan porque nosotros como Open Plaza pertenecemos al grupo Falabella. Entonces el grupo Falabella tiene tiendas, tres tiendas que son muy poderosas, que son Saga, Totos y Sodimac. Si nuestra investigación de mercado nos pide que vaya la oferta completa, que vayan las tres tiendas anclas, es ahí donde desarrollamos un centro comercial. Si por algo ve la investigación de mercado vota que vaya solamente Totos y Sodimac, va Totos y Sodimac como Open Plaza. ¿Qué es lo que tenemos? Acá en Angamos tenemos un centro comercial. En Atocongo tenemos un centro comercial, o sea, la oferta completa, las tres tiendas anclas. En la Marina tenemos un power center, denominamos power center porque solamente tiene dos anclas, Totos y Sodimac. En Cantacayao también es un power center, tiene dos anclas. Entonces, para eso justamente es la investigación de mercado, para ver qué es lo que necesita nuestro posible cliente que vaya a ir a consumir a nuestro centro comercial. En Chiclayo, que tenemos también un power center, funciona como power porque dos cuadras más allá y hay un Saga. Entonces, era un poco ilógico armar otra oferta completa cuando ya hay. Entonces, siempre trabajamos con nuestras tres tiendas anclas para justamente jalar mayor cantidad de clientes a nuestros centros comerciales. ¿Estos estudios son tercerizados? Sí, son tercerizados. Dependiendo de la coyuntura, de la accesibilidad de la empresa que pueda ir a hacer la investigación, se tercerizan. No. La pregunta dos. Quiero preguntar un poco si, bueno, en Open Plaza solamente ubican en esa zona, ¿no? Pero quiero ver si había otras zonas también como franquicias, ¿no? Así de Open Plaza. O sea, bueno, hay varios centros comerciales, por ejemplo, yo, que plazas también, ¿no? Pero son distintos dueños, ¿no? De accionistas. Pero en Open Plaza solamente ubican en esa zona, en Agamos o también, por ejemplo, en provincia también tienen. Tenemos centros comerciales en provincia y en Lima. Como ya te comenté, tengo cuatro en Lima, que son Angamos, que es donde estamos ahorita, Atocongo, que es un centro comercial, Chiclado y Trujillo, que son Power Center, la Marina y Canta también son Power Center, y Piura, que es un centro comercial muy parecido al formato de Angamos, que es el equivalente al Jockey Plaza de Piura. Ah, ya. Entonces, este, sí, estamos como que muy posicionados. Tenemos dos proyectos para el próximo año, un Power Center y un centro comercial que están ya en proyecto, ya están en desarrollo. Ah, bueno, ¿en qué zona más o menos? ¿En Lima o Lima? Esa es información de la población. Oh, ya. Ya. Pasamos a la pregunta tres. Mensualmente los ingresos. Quiero ver si aún, o sea, aproximadamente los ingresos son como, o sea, como medida de utilidad o, no sé, quiero ver, aproximadamente cuándo ingresos mensualmente. Al Open Plaza. Cada locatario reporta sus ventas mensuales. Cada locatario es, o sea, le manda al administrador o al gerente del centro comercial las ventas, y en base a eso nosotros hacemos una predicción y vamos comparando mes a mes cómo es que se ha estado moviendo la aguja, ¿no? Positivo, negativo. Pero es dentro de la Open Plaza, ¿no? Usted no va a comparar, por ejemplo, ingresos de usted y compara con Yoke o con plazas también. Esas comparaciones se hacen anuales, pero según lo que me dices que es mensual, comparamos nuestros movimientos mensuales, sí, o sea, por locatarios. Pero tiene un número aproximadamente. Ah, claro, o sea, siempre manejamos cuánto puede vender la competencia. Es más, lo mismo locatarios te dicen, ¿no? Digamos, do it, que hay acá en Angangamos y que hay en el Real Plaza que está más arriba. Ahorita te va a decir, oye, he vendido más en el Real Plaza que en tu tienda. ¿Qué podemos hacer para levantar la venta? Entonces, ya eso nos indica que de acá a cinco cuadras que está en el Real Plaza está vendiendo más, una sola tienda, un mismo local. Entonces, ahí es donde viene nuestro trabajo de marketing, de generar, incrementar la venta de este locatario. Entonces, en la comparación entre usted con otro centro comercial, ¿esa información se podía sacar con internet o su política? No, es muy difícil. Muy difícil que vosotros comiences de suerte esa información. Pero sí, cuando mi profesor me dice, aproximadamente, por ejemplo, acá me pide, es... ¿En cuanto a los ingresos? Sí, cuando usted dice, también es de la empresa, porque no es de la más grande, sino de su ingreso aproximadamente, ¿cómo puede? Estima, ¿no? ¿O cuáles son sus políticas de, por ejemplo... Nosotros no soltamos esa información, más de la que salen las proyecciones anuales en el brochure institucional. Ahí pueden encontrar, si se consiguen el brochure de Real Plaza, también les va a dar los índices que ellos han manejado, la cantidad de visitantes que ha tenido un centro comercial. Entonces, ahí pueden ustedes hacer la comparación. Hay documentos también en internet, porque en veces había entrevistado a nuestro gerente general, donde él también ha dado cifras. Creo que gestió uno de estos periódicos y él le ha dado eso. Y otro dice, entonces, con respecto a ese centro comercial, quiero saber, usted, ¿cuál es el tipo de cliente principal para usted? A partir de adquirir locales para varias empresas, y además, si venga afuera esa persona, consumidor, ¿cuál es el tipo, cuál es el segmento socioeconómico lo más importante? ¿Usted ubica en qué tipo de segmento? Es que depende, por decir, Angamos es un A, B más, por la calidad de tiendas que tenemos. Mientras que Canta es un C por la ubicación de las tiendas que se tienen, o sea, es muy variable. Pero según los diferentes segmentos, usted establece diferentes los precios, por ejemplo, que en la zona un poco más. Claro, es que el metro cuadrado en Angamos te puede costar mucho más que un metro cuadrado en Canta Callao. ¿Y con respecto al alquiler? Con respecto al alquiler, claro. ¿Ese alquiler es variable? O sea, por ejemplo, si un cliente suyo en un cierto mes vende el doble de lo esperado, ¿ustedes aumentan ese alquiler? No, el alquiler es fijo por contrato. Lo que aumenta son los, o sea, hay unos cobros adicionales por contrato que son los variables. Que son, aparte del gasto común, hay unos variables, digamos como que tipo, en el fondo de promoción es un variable, ¿no? Es un porcentaje de sus ventas. Claro, un porcentaje de sus ventas. Hacia un fondo en común para todos los locatarios y justamente con ese dinero se hacen las promociones, ¿no? Se mandan en primera ficha, se mandan a hacer volantes. ¿Para promocionar lo mismo? Para promocionar, o sea, ese dinero vacía. Claro. Pero todo es por contrato. Y el porcentaje varía de acuerdo al área rendable. O sea, si un módulo me alquila, no sé, pues, tres metros cuadrados, no le voy a cobrar lo mismo que le puedo cobrar a Sada, que me alquila, no sé, pues, cien metros cuadrados. No es lo mismo. Ok. La siguiente pregunta. Y otra pregunta es con respecto a eso, un tema de fortaleza y debilidad. ¿Qué puntos tienen ustedes? ¿Por qué consideran que son sus fortalezas? Sobre el análisis interno de la empresa, ¿no? Como saben, las empresas tienen fortalezas y debilidades, pero quisiéramos saber un poco más sus fortalezas, debilidades de esta empresa del Open Plaza. Bueno, nuestras fortalezas es que estamos muy bien posicionados. Tenemos buenas marcas, nos acompañan muy buenas marcas. ¿Y la ubicación? Las ubicaciones en nuestros centros comerciales. Y sobre todo, o sea, la fortaleza más grande que tenemos es que contamos con nuestras tres tiendas sangras, ¿no? Saba, Totos y Sodomac. Son un respaldo. Que obviamente nos levantan. Que tienen clientes fidelizados. Nos levantan un montón en el nivel. Es como su ventaja competitiva. Es nuestra ventaja. Tener a la sangre. O sea, que igual en Yokei las puede tener, pero si comparamos el nivel de Yokei Plaza, lo que es ahora el Yokei Plaza con lo que es el Open Plaza, o sea, al Yokei Plaza ya casi nadie quiere ir por la cantidad de gente que hay porque ya no se puede caminar. Entonces, no tiene dónde estacionar. No tiene dónde estacionar. Y la idea peor es la demanda. Entonces, ¿cuál es la otra salida? Venir al Open Plaza que tiene las mismas tiendas. Amplitud de estacionamiento. Tiene cuantos estacionamientos, cuantas actividades. Comodidad. Una alternativa, ¿no? Otra alternativa de compra. O sea, no nos peleamos con el cliente del Yokei Plaza. No, para nada. Pero estamos en la zona y si viene, genial. Y estamos en busca de, obviamente, de que vengan más clientes y sobre todo marcas tan buenas como hay allá. No vamos nunca a tener las marcas que tiene Yokei. O sea, sería un sueño y ojalá se haga realidad, pero no. Es bien difícil. Ah, ya. Y otra pregunta es sobre la publicidad, la promoción, la estrategia de marketing, más sobre la publicidad. ¿Cómo son sus estrategias de promoción? Nosotros cambiamos todos los meses de campaña. Todos los meses. O sea, cada mes es una campaña distinta a la anterior. Y las actividades de ese mes se realizan de acuerdo a esa campaña. No sé, pues un día en la madre hacemos un sorteo y hacemos publicidad dentro del centro comercial, fuera del centro comercial, radio. No hacemos mucha tele por el costo. Le metemos ganas a lo que es internet. Entonces, sí, a lo largo del cliente que necesite algo va a venir a comprar y se va a enterar de la promoción. Entonces, eso es lo que hacemos dentro de publicidad. No hacemos una publicidad muy masiva. Pero sí, sí, estamos detrás de ello. Genial. ¿Debilidades? Nuestras debilidades. Una de las debilidades que podemos tener es el hecho de que ya Saga, o sea, que es una de sus fortalezas a la larga, Saga, porque ya está en ciertas ciudades como Chiclayo, nosotros nos impide entrar como un centro comercial y tenemos que hacerlo como un power center, entonces nuestra oferta no está completa. Entonces, eso es una debilidad, ¿no? Saga es una empresa que tiene mucho más tiempo en el mercado y está mucho más posicionada que nosotros y si ya hay un Saga en la ciudad donde nosotros queremos entrar, Saga no se va a mover de donde está. Nos limita. Entonces, como que nos limita un poco. Muy bien. Esa sería la única que la... Creo que esa sería una debilidad bien fuerte. Fuerte. No, 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 no puede, o sea, bueno, como toda empresa, ¿no? Que tiene un montón de debilidades, pero ese, o sea, ese es nuestro principal problema y no es que nos aguanta un poco el coche. Bueno, entonces, bueno, esas son todas las preguntas que tenemos. ¿Falta una? ¿Cuál? Cuando habla de principales ventajas competitivas con respecto a usted del centro comercial, ¿cuál opina, no? Esa es la principal ventaja competitiva. Nos hace alianza con las películas. Yo creo que esa es una ventaja que... Es más, no fuimos los primeros en hacerlo, pero sí fuimos los primeros en hacerlo bien, ¿no? Por decir, nosotros tenemos convenios con Fox, con UIP, o sea, con casas que distribuyen películas. Y este año hemos tenido dos películas en el centro comercial, hemos tenido Madagascar 3 y La Era de Hielo. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros vestimos los centros comerciales completamente con esa temática. Si tenemos para hacer sorteos, hacemos sorteos. Es más, con Madagascar sorteamos un pasaje a Nueva York. Con La Era de Hielo tuvimos ventas de productos. Con Río fue un pasaje a Río. Entonces, vestimos todos los centros comerciales. Ya antes que nosotros, ya se habían trabajado desarrollo de películas dentro de los centros comerciales, pero era bien básico. Entonces, nosotros empezamos a hacerlo y nos dimos cuenta que sí funcionaba muy bien y a la gente le gusta. Le gusta venir y ver que, no sé, encontrar una banderola enorme de sí. O ver a León Alex de Madagascar gigante y eso le gusta y a los niños le llama mucho la atención y quieren venir. Entonces, si quieren venir los niños, quieren venir los papás y eso trae bastante tráfico al centro comercial. Esa es una de las principales ventajas que tenemos, las buenas alianzas que tenemos con las casas productoras. Nada más. Muchas gracias. Bueno, está bien. Gracias por la ayuda. Sus nombres y sus cargos. Bueno, yo soy Alejandra Maquiavelo, soy diseñadora gráfica. María Rivas Plata. Soy una nueva encargada de marketing, pero recién tengo unos días, así que... Estoy recién papándome de los temas. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Me han salido bastante. Gracias. ¿Qué están estudiando? Administración.